Al llegar la noche vagamos para invitar nueva gente a jugar tras los años de soledad, forzamos a quietos estar y tocar la canción El día en que un impostor nuestra vida nos quito Venga, no se dan, no nos entiendes, no somos lo que tú crees Somos hombres almas que derribe el control, portadas a cubrir el terror Cuanta soledad, la cabana se dan, desde el 87 Venga, no sonroso que nada aburrido, muerto único que tiene son Fight Nights at Freddy's Realmente aquí debes estar, no entiendo el porqué Aquí te quieres quedar, Fight Nights at Freddy's Realmente aquí debes estar, no entiendo el porqué Aquí te quieres quedar, Fight Nights at Freddy's Nos ha sorprendido el que no te has rendido, deberías haberte ido a este sitio, decir adiós Es como si algo más te uniera a este lugar Recordamos esa cara, que las respuestas es familiar Venga, no se dan, no nos entiendes, no somos lo que tú crees Somos hombres almas que derribe el control, portadas a cubrir el terror Cuanta soledad, la cabana se dan, desde el 87 Venga, no sonroso que nada aburrido, muerto único que tiene son Fight Nights at Freddy's Realmente aquí debes estar, no entiendo el porqué Aquí te quieres quedar, Fight Nights at Freddy's Realmente aquí debes estar, no entiendo el porqué Aquí te quieres quedar, Fight Nights at Freddy's Tengo que tomar contra el camino, no entiendo el porqué ¡Eso!